Se dice que los buenos viejos tiempos de los Mini 4 del Uleude ya han pasado, y que esos viejos bólidos ya no pertenecen a las pistas actuales, pero ¿qué tan cierto es esto? El carro se ve bien en lo que es esta vuelta de prueba, está reaccionando bien a pesar de que trae una configuración bastante básica, y el viejo motor azul que era rápido en esa época de los 90s, ya se le nota la edad y no está funcionando muy bien. Se está notando bastante en lo que es el sector de curvas, donde pierde mucha velocidad, pero bueno, todavía se puede trabajar este viejo carro. Ahora vamos a hacer una pequeña carrera, en lo que es, vamos a probar el carro de un amigo, que el cual está empezando en esto, y está empezando desde cero, desde un vintage, así que esto es más divertido todavía, más emocionante. El otro avante está frenándose demasiado, y es por eso que el mío logró superarlo, pero estamos empezando, así que tenemos que ir mejorando ese otro avante. ¡Gracias! 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 Nueva pista y nuevo carro para probar, ahora con un chasis tipo 4 y un motor hypermini de 1987. ¡Toma dos, toma dos de vintage! ¡Una, dos, tres! Ahí van parejos, ¿eh? Sí. Sí, hay que revisarlo ahorita para ver qué trae. Una, dos, tres. No esperaba esto. Se repite, no pasó lo anterior. Una, dos, tres. Oh, cayó mal el otro. Se está patinando. ¿Era o no era el eje? ¿Era el eje? Vamos a hacer que el de echarlo acá. Una, dos, tres. Sí, ya se quedó allá el carro. Listo. Listo. Lo que le damos. Listo. 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 No, a mí es un ruido, es impresionante. ¡No! ¡Se volteó! Muy bien, ahora vamos a hacer un experimento. Vamos a poner a correr el Avante de chasis tipo 0, el Vintage, contra un carro más moderno, que es el Avante MK2 en un chasis tipo MS. Mientras que el 0 tiene todas las modificaciones posibles de esa época, el Avante MK2 no cuenta con valeros en lo que son los ejes ni el engranaje. Vamos a ver qué pasa. ¡Una, dos, tres! ¡No puede ser! ¡Una, dos, tres! La vieja escuela está muy buena. ¡No, dos, tres! ¡Ah, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Ay, no puede ser! El volver a correr con carros de la vieja escuela, dígase clásicos o vintage, es bastante divertido, ya que es regresar a esos buenos viejos tiempos de los noventas, donde corrías con más limitantes y te ponías más a prueba. Es algo mucho muy interesante y muy divertido. Me gustaría que regresara a ese tipo de carros a las pistas en una categoría totalmente clásica, ya que sería algo genial. Y bueno, como pudimos ver, un carro vintage puede darle muy buena competencia a un carro más moderno, aunque no tenga esa estabilidad en los saltos, pero es muy divertido. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal para tener más contenido.